Y la mañana de este miércoles, el senador y candidato presidencial por la Alianza Bolivia dice no, más bien Oscar Ortiz, visitó los mercados 25 de mayo de Calatayud, en la capital Cochabambina, donde se reunió con gremiales para compartir ideas, escuchar demandas, necesidades y así crear un país de oportunidades, según Ortiz. Adelantó que en la noche tendrá un encuentro con jóvenes y dirigentes de las ligas deportivas de la zona sur de La Llafta. Vamos a tener una agenda muy intensa en Cochabamba, en la cual vamos a visitar tantos mercados para conversar con señoras gremiales, compartirles nuestras ideas y también escuchar sus demandas y necesidades. Vamos a tener contacto con los medios de comunicación. Hemos estado explicando este informe que presenté ayer, que demuestra cómo tres años después del escándalo de Gabriela Zapata y Cancés, el proceso, la denuncia penal por el ferrocarril Montero Bulo Bulo no avanzó nunca, a pesar de que hasta los propios oficialistas habían reconocido que ahí se habían cometido delitos penales. Y también vamos a tener en hora de la noche en la zona sur de la ciudad de Cochabamba un encuentro con jóvenes, dirigentes, especialmente del ámbito deportivo, también con quienes vamos a compartir nuestra propuesta de crear un país de oportunidades, modernizar Bolivia para el siglo XXI y escuchar a su vez también su sugerencia. Vamos a entrar al trópico Cochabamba, al altiplano paseño, a la zona de los yungas. Creo que Bolivia es de todos y obviamente es absolutamente antidemocrático el querer encerrar a ciertos sectores de la población para que no escuchen otras propuestas que no sean las del MAS. Y eso muestra el temor del MAS porque ve que la gente ya no lo apoya, que la gente quiere un cambio. Donde vamos nosotros encontramos un hambre de cambio y por eso estamos seguros que vamos a ganar en las próximas elecciones y conseguir ese cambio que tanto nos demanda la población.